Esto es lo que va quedando del jardín de afuera, esto se va a terminar pronto porque viene el otoño y luego el invierno, pero la filmamos antes de que termine la fecha, la época, y lo dejaremos acá, y luego continuaremos con la corrida, y continuamos el video de las flores este día 29 de agosto 2020, frente a la gasolinera de Petro Canadá, está ahí atrás la gasolinera, está bien, pero sí está ahí la gasolinera de Petro Canadá, y problemas con camarógrafo, que no logro enfocar todo acá, bueno, vamos a seguir, como dije, vamos de vuelta, ya llevo 2 kilómetros y medio recorridos, hoy serán 8, ayer fueron 9, ayer me pasó un poquito de la raya, tampoco me ha afectado, y bueno, y aquí vamos al camino al parque, cuando llegue el parque, suspenderé la grabación, y bueno, mientras tanto parece que llevo vía libre para poder correr, estamos mostrando otra zona residencial, acá casi nunca tomo en esta parte, no me parece muy atractiva, pero igual, lo ponemos, acá en cámara, para variar un poco, como dije, me dirijo hacia el parque, cuando llegue allá, daremos por terminado, y esta señora Díaz, que está haciendo, ah, v 바�ca, vale, un poco ahí, la verdad, no me parece que la verdadże una idad en laokingpa xi se recupera, fue también esa señora Díaz, que se daba en el viaje, va, максим backyard, y esta recorregulada, para va a ser, a pesar de las rech barras, unaczasada la защitada, pero no hay que desayar!!!! guau, cien, no hay que desayar, aunque digna la Lunarera, Bueno, estamos acercándonos ya al parque, estaremos como 500 metros. Sigo enfocando la verdosidad, ayer le llamaba verdura la verdosidad, pero bueno, gaje del oficio. Y siempre lleno de ardillas por acá. Las ardillas se corren cuando me ven cerca porque no te conocen. Esta se ha quedado mirando. Señor ardilla, ¿qué hace ahí usted? ¿Qué está haciendo ahí, señor ardilla? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No se va a atravesar, la van a atropellar. Se va atravesando la calle y logró pasar al otro lado. Pero hay cientos de ardillas atropelladas todos los días. No se va a atravesar, no se va a atravesar. Y acá comienza el parque, no sé si lo pueden observar, casi comienza el parque, pero yo entro por otra entrada que está, no sé, como 500 metros de acá, y es en ese momento que yo pararé de filmar, creo que tendré que hacer una salida técnica porque la señora tiene que ir a ver, no sé, 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 están en una cancha de tenis por acá, la gente está jugando, pero otra cosa que no es exactamente tenis. Un poco hacia allá para mostrar el juego que se tiene ahí. Estos son los que están jugando en la cancha de tenis. Yo todavía no ingreso al parque, todavía me quedan como 150 metros. Llevamos casi 7 minutos de acá de este otro video, este viene después del de las flores que firmé justamente antes de empezar el ejercicio. Y también se desea que se mejore el señor, el doctor Candel Spiriman, deseándole una pronta recuperación de su enfermedad que fue mencionada en algunos de los canales y deseando que se mejore, que se alivie para que pueda estar nuevamente ayudándole a su comunidad. Y yo ingreso al parque acá. Y acá quedaría terminado esta segunda porción del video. Está más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!